Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Buenas tardes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la Administradora, nuestra querida Madre, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida a su espacio Descalzos al Aire. Esta tarde les acompaña Isaura Cedeño, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la bienvenida a las personas que nos escuchan a través de la 101.7 FM y en el norte del estado a través del 95.7 FM. Las personas que quieran entrar en contacto con nosotros pueden llamar al 343-1662 y al 0414-715-33. La semana pasada, nuestras hermanas Iraima y Carolina abordaron el tema del silencio, muy importante para nuestra paz espiritual. Y hoy queremos complementar esa enseñanza con el tema de la paz, porque sin la paz no podemos realmente vivir de la mano de Dios y de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema, vamos a ver cómo le vamos a pedir al Señor que nos dé ese don, porque muchas personas hablan de la salud, de la felicidad, de tantos temas. Pero lo más importante, por encima de todo, es en la fe que el Señor nos dé la paz, porque con la paz yo puedo llevar las enfermedades, en la paz yo puedo llevar las vicisitudes, en la paz podemos llevar las zozobras, porque lo hacemos de la mano del Señor. Pensamos en esto, vamos a pedirle a la Santísima Virgen del Monte Carmelo que nos abra los oídos espirituales y preparémonos para ello, escuchando nuestra primera canción de la tarde. Gracias a la señora Saida, quien está en los controles y el Espíritu Santo la ilumina de tal manera que esos temas complementan muy bien la enseñanza que nos da el Señor. Queremos saludar también a un amigo muy apreciado de nuestra comunidad Santa Isabel de la Trinidad, Álvaro Niño Toscano, quien hoy está de cumpleaños. Nos damos gracias al Señor por el don de su vida y pedimos para él salud y paz. Vamos a empezar dando la definición de lo que es la paz, de lo que se conoce por la paz. Dice, es la tranquilidad que procede del orden y de la unidad de voluntades, la serenidad existente donde no hay conflicto. La paz interior del hombre es fruto de la unidad de la voluntad humana con la divina. Se puede obtener aún en medio de grandes tormentos exteriores. La paz es un don, la paz es una gracia y para poderla tener la debemos pedir a nuestro Señor. Que así como cada día le pedimos que aumente nuestra poca fe, nos dé también el don de la paz. Como les comentaba al inicio del programa, nuestras vidas terrenas están llenas de vicisitudes. Unos más, otros menos, pero todos debemos atravesarlas. Y para poderlo hacer, debemos pedirle al Señor que lo hagamos en paz. Si el corazón tiene paz, puede atravesar con armonía una enfermedad. Si el corazón tiene paz, puede atravesar con armonía una pandemia. Si el corazón tiene paz, puede vivir vicisitudes como la carestía, la guerra y tantos otros infortunios. Muchos santos nos han dado ejemplo de ello. Cuando el mes anterior celebramos a Maximiliano Colbe, San Maximiliano Colbe entregó su vida lleno de paz, sabiendo que iba a ser torturado. Él sabía lo que le esperaba y tenía conciencia de ello. Sin embargo, no estaba atormentado, no estaba lleno de quejas. Estaba con paz en su corazón y gracias a esa paz, pudo salvar a ese hombre de familia para que viviera un tiempo más con sus pequeños. Y él entregó su vida por él lleno de paz. Con la paz que nos da el Señor, podemos entonces afrontar el día a día. Sobre todo los obstáculos, aquellas cosas que nosotros no queremos que sucedan, pero pues serán. Pero si vamos con el corazón en paz, va a ser mucho más llevadero. En cambio, si no tenemos paz, es donde vienen los tormentos, es donde vienen las quejas, es donde viene el ayayay, es donde viene la falta de conformidad. Es donde vienen tantas situaciones que terminan abrumando a la persona y demuestra que su corazón está vacío de Dios. Entonces, la paz es un don, un regalo que Jesús da, tejida de fe, de confianza, de abandono en la providencia, del perdón dado y recibido por nuestro Señor. Alguien dijo que daría la mitad de mi fortuna por un minuto de paz. Y no andaba muy lejos porque sin paz no se puede tener felicidad. Quizás por ello la filosofía y la espiritualidad han buscado siempre y tenazmente, sobre todo en el interior del hombre, las fuentes de la paz. Algo así como el eslabón perdido de la felicidad. Según la sabiduría griega, la paz se halla en la imperturbabilidad como resultado natural de una vida virtuosa y ajena a las pasiones insanas. La paz comienza con una sonrisa, decía la Santa Madre Teresa de Calcuta. Y cómo lo sabía bien. Sabemos que cuando leemos su biografía, la madre se movía dentro de situaciones muy duras. Una pobreza extrema en las calles de Calcuta, donde la gente enferma de lepra tenía el dolor más hondo. Esto me hace recordar un testimonio que nos dio el padre José Lucio León. Hace pocos días fue al hospital central a dar la extrema unción, la unción de los enfermos, a un feligrés. Y nos comentaba cómo, pues un sacerdote bien conocido, cómo los que los saludaban, que estaban en sus lechos enfermos, les decía, ojalá, ¿cómo están? Y la gente decía, no, pues bien, padre, aquí vamos. En medio de su enfermedad, en medio de su dolor, ellos veaban la paz. Demostraban, a pesar de que están sufriendo, no se quejaban, sino que le decían al padre, aquí vamos, de la mano de Dios y la Virgen, aquí vamos, vamos bien, vamos de la mano de Dios. Y de eso se trata, porque eso le va a ayudar a la persona, o nos va a ayudar, a poder seguir adelante y a salir adelante, y no a hundirnos en el abismo. Pues entonces la madre Teresa Calcuta lo reflejó muy bien en su vida, porque siempre estuvo rodeado de los más pobres de la tierra y de los más enfermos, pero en medio de ellos siempre había paz. Nosotros vivimos en un mundo lleno de nervios y tensiones, y sobre todo en estos días de pandemia. Es una gran alegría encontrarse con aquellas personas que irradian paz a su alrededor. Como cristianos, debemos ser hombres que irradiamos la paz del Señor. Parece que a muchos nos cuesta adquirir y conservar esa actitud. Tal vez nos dejamos presionar demasiado por las exigencias de la vida, de la casa, del hogar, la familia, los niños, la economía, tantas cosas que pueden perturbarnos. Pero cuando volvemos del trabajo, a lo mejor ya no nos quedan fuerzas para mantener la calma y dominar los nervios e irradiar paz. Si usted ha pasado un día bastante fuerte en su trabajo y luego llega a la casa quejándose y los niños le ponen las quejas y la tarea, pues no es nada fácil. Por eso, en oración siempre le debemos pedir al Señor que nos dé su paz. Hay una palabra hebrea con la que el Señor define, que es shalom, el shalom. El padre Henry Stephen de la comunidad de Otopum, él siempre hablaba del shalom, de la paz. Entonces, pidámosle al Señor que podamos vivir esa paz. Vamos a una pausa musical para meditar al respecto. Vidas que dan vida. Conociendo a los santos del Carmelo. Los santos del Carmelo nos dan también su testimonio a través de situaciones que han vivido y que dentro de esas vicisitudes, dentro de esas situaciones adversas, han demostrado, han dado la paz. ¿Cómo la puedo obtener? ¿Cómo la podemos obtener? La semana pasada, nuestras hermanas Iraima y Carolina nos hablaban del silencio interior. De ese silencio que también debemos pedir al Señor que nos ayude a silenciar, a callar la loca de la casa, como decía nuestra madre Teresa, Teresa de Jesús. Y pedirle al Señor que en ese silencio nos hable y nos llene con su palabra. Ahora, en la palabra del Señor vamos a encontrar nosotros esa respuesta a lo que es la paz. Nos preguntamos si somos felices, por qué lo somos. Somos porque a lo mejor no queremos o tenemos tanto ruido exterior que no nos deja. O porque tenemos dentro situaciones demasiado mundanas y no nos dejan sentir y vivir en paz. Quien tiene la paz del corazón es feliz. Esa es la verdadera felicidad aquí en la tierra. Quien no tiene la paz del alma, aunque posea el mundo entero, no es feliz. La paz está en el alma del creyente y en el corazón que ama y espera. Esta fe, este amor y esta esperanza solamente las da Dios. Veamos el hogar de Nazaret a la Santísima Virgen María con San José. Un hogar sumamente pobre. Un hogar donde estamos seguros faltaban muchas cosas. Pero nunca, nunca, nunca hubo una queja, un reproche, una algarabía. No era paz, sino lo que había, era paz. Y si nos vamos a la lectura en los evangelios de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, esas torturas por las que pasó por amor a nosotros, en ningún momento el Señor se quejó. Y en ningún momento la Santísima Virgen María empezó a gritar, a dar alaridos, a quejarse por lo que estaba viviendo, sobre lo que estaba viviendo su hijo. ¿Por qué en sus corazones estaba la paz? La paz está en el alma del creyente y en el corazón del que ama y espera. Esta fe, este amor y esta esperanza, entonces, solamente nos las da el Señor. La paz del corazón es la única que trae la felicidad. No es la felicidad del mundo que podemos tener, nos traen un detalle, un chocolate, una rosa, un regalo. Y claro, pasamos un momento muy agradable, pero es un momento. En cambio, que la paz va más allá, trasciende, abarca mucho más. El mundo es pasajero, dura un segundo. En cambio, lo del Señor nos da pie para la vida eterna. Al decir Jesús que nos daba su paz, él tenía presentes las luchas que teníamos que sostener cada uno de nosotros. El mundo contemporáneo tiende al hedonismo, es decir, a satisfacernos a nosotros mismos por encima de lo demás. Y ha hecho de la paz una mercancía lucrativa, cuyos ingredientes básicos son la seguridad y el bienestar. Si quieres paz, anuncian las agencias, te vendo protección, alarmas, seguros de vida, pólizas contra robo, incendio, chequeos médicos, hermosas playas solitarias, tantas cosas. Pero eso no es paz. El cristiano tiene una visión diferente. Su novedad está en que la paz no es ni solo interior, ni solo exterior. No es mercancía que se pueda comprar, porque la paz no tiene precio. La paz es un don, es un regalo que Jesús da a sus discípulos. Como lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Él nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y lo escuchamos en cada Eucaristía también. En cuanto don, viene de afuera, pero en cuanto fruto, es la presencia de Jesús en nuestro corazón. Es algo muy interior, íntimo, capaz de desafiar cualquier circunstancia externa. Y hoy por hoy, lo hemos vivido. Yo he tenido la presencia del Señor y de la paz del Señor en familias que han pasado momentos muy duros en esta pandemia. Hace poco, unos miembros de Carmelo Seglar perdieron a sus padres, su mamá, y a los pocos días falleció su papá. Pero esta familia, ellos son consagrados, esta familia no se desesperó. Perdieron a sus padres al mismo tiempo, pero sabían que partían para la vida eterna, para lo que nos estábamos preparando, o para lo que nos estamos preparando todos, para ir a la Jerusalén celestial. Y sí, no es que estaban contentos porque habían fallecido los padres, no. Tenían el dolor de la partida, pero estaban tranquilos, estaban en paz, porque sabían que iban a estar al lado del Señor, al lado del amor de los amores, al que siempre habían buscado. San Agustín, cuya fiesta fue el fin de semana, definía la paz de la siguiente manera. La tranquilidad del orden, la tranquilidad del orden, fíjense. Solo Jesús, con su presencia viva en nuestro corazón por la gracia, nos reconcilia con Dios, con los demás, con nosotros mismos y con las demás criaturas. Y así pone en orden nuestro corazón, lo pone en paz. Hay cuatro requisitos para que rende la paz en nosotros. La paz en la tierra, profunda aspiración de los hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente en el orden establecido por Dios. Y hoy nosotros debemos pegarnos a ese orden lo más que podamos, porque es lo que nos va a dar en estos tiempos donde hay tantas crisis, guerras que se están desatando, la paz del Señor. Oremos, oremos con esta canción para que el Señor nos dé ese don tan preciado que se llama paz. La Trinidad, he ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Los cuatro requisitos para que reine la paz, el primero es respetar el orden establecido por Dios. La paz también debe estar fundada sobre la verdad, es el segundo pilar, ¿sí? Sobre la verdad debe estar y construida con las normas de la justicia, el tercer pilar, vivificada e integrada por la caridad, el cuarto pilar. Son los cuatro requisitos para que nosotros podamos tener la paz. La paz entonces es ese don de Dios que encuentra su plenitud en Jesús. Jesús nos enseñó el camino de la paz tomando la cruz. No hay paz cuando los hombres se apartan de Dios. Y lo podemos ver simplemente con escuchar un noticiero y estar atentos a los diferentes acontecimientos que hay, tanto a nivel regional como a nivel mundial. Son todas, pues, situaciones difíciles, pero que no reflejan para nada la paz, sino que todo lo contrario, tienden a mostrar el desasosiego que hay en la mayoría de la humanidad. Este don de la paz pide nuestra colaboración. No es gratis, no es fácil, pero nosotros, si ponemos de nuestra parte, lo podemos obtener. Exigen que vigilemos el corazón y que evitemos pensamientos, deseos o actitudes que roban la paz. Si yo estoy pendiente todo el tiempo de las noticias que se subió el dólar, que bajó el petróleo, que, pues, obviamente no voy a tener paz exterior, porque mi corazón va a estar pendiente de los peores acontecimientos. Tampoco quiere decir que vivamos en una isla, en un oasis, pero que también nosotros debemos colaborar y ver de cuántas cosas nos estamos rodeando que nos quitan, que nos perturban la paz. En nuestra situación actual, de seres inclinados al desorden por el pecado original, por paradójico que parezca, la paz exige lucha. Es preciso pelear contra la soberbia, la ambición excesiva, los deseos impuros, las vanidades, las susceptibilidades, las envidias, los resentimientos, los miedos infundados. Nuestro corazón es un campo de batalla. En él se acepta o no a Jesús, y en consecuencia, en él se gana o se pierde la paz. La Virgen María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, ha sido siempre una gran pacificadora de corazones. Su corazón inmaculado, en perfecto orden, es un yacimiento profundísimo de paz. Basta meditar las dulces palabras que dirigió a Juan Diego en la ladera del Tepeyac cuando le dijo, Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has de menester? No te apene, ni te inquiete, otra cosa. Hermoso, ¿verdad? Ahora vemos cómo la madre nos dice, aquí estoy, aquí estoy para cada uno de ustedes, aquí estoy para cada uno de nosotros. Pero debemos pedirle a la Santísima Virgen María que lo aceptemos y que lo creamos, que creamos en Jesucristo, que creamos en ella como madre nuestra. Porque lo podemos decir de palabras, pero si no lo tenemos en el corazón, es cuando vienen esos golpes que nos aplastan, ¿sí? No hace falta la mitad de una fortuna para comprar un minuto de paz. Basta que nuestro corazón crea y acepte cada día el don que Jesús nos da y lo tendremos toda la vida. La paz está en el alma del creyente y en el corazón del que ama y espera. Y esta fe, este amor y esta esperanza solamente nos las da Dios. Tenemos un ejemplo también cercano, relativamente hace pocos años, una monja carmelita de Argentina con un cáncer de garganta donde ella pues padeció mucho, un cáncer bastante fuerte. Y los dolores pues ya terribles, pero nunca reflejó en su rostro la desdicha o nunca llegó a quejarse. Y de hecho murió con una sonrisa. Esa fue una noticia que dio la vuelta al mundo. La paz está entonces en el alma del creyente, en el alma de nosotros, en nuestro corazón. Es la única paz que trae la felicidad y es la paz del corazón que es un don de Dios. Al decir Jesús que nos daba su paz, él tenía presentes las luchas que debíamos sostener. Es decir, él no lo decía por decir. Él sabía muy bien que como decimos cuando rezamos la salve, estamos viviendo en un valle de lágrimas. Para unos más, para otros menos, pero es un valle de lágrimas. Pero si vamos de su mano y de la Santísima Virgen María, lo podemos llevar con paz. Todos los que en la iglesia hemos tenido que sufrir, siguiendo fielmente a Jesús, todos al unísono, confesamos que en medio de tantas tribulaciones hemos disfrutado de una paz muy honda. Cuando mueren nuestros familiares, los más cercanos, es terrible cuando muere la madre. Es un dolor muy, muy grande. Pero cuando el Señor nos acompaña, cuando la Virgen Santísima nos consuela, en medio del dolor está la paz. Está la paz de saber que el trance es la apertura hacia la vida plena, hacia la vida eterna. Pidámosle al Señor, no dejemos de pedirle cada día que así como aumente nuestra poca fe, nos dé el don de la paz. Vamos a una pausa musical. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad. Descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. La paz sea contigo, fraternalmente, dense la paz, dice el sacerdote o el diácono en la santa misa, ¿verdad?, en cada eucaristía. Y entonces, aunque las normas litúrgicas nos digan que solamente debemos darnos la paz con el que esté más cercano a nuestros puestos, y hoy en día, apenas haciendo una señal con la mano, todos los fieles entran en ese momento, ¿verdad?, con un frenesí, se siente un regocijo, se siente en el corazón el Señor que nos está dando esa tranquilidad, esa alegría. Y entonces vemos a todos, inclusive a los desconocidos, como si lo hubiésemos visto, los conocíamos de toda la vida. Nos encanta dar la paz porque es una sensación, es un estado, es algo indescriptible. Este deseo expresado en la liturgia tiene su origen en el saludo mismo de Jesús y en su mandato de que sus discípulos saludáramos a sí. De hecho, los hermanos franciscanos dicen cuando llegan a cualquier lugar, paz y bien. Para el pueblo de Jesús, la paz era un don precioso que Dios les daba y que ellos necesitaban mucho, pues eran acosados por sus enemigos. Anhelaban la paz y nosotros también. Para construir la paz, es preciso que desaparezcan primero todas las causas de discordia entre los hombres, que son las que engendran las guerras. Entre estas causas deben desaparecer principalmente las injusticias. No pocas de estas injusticias tienen su origen en las excesivas desigualdades económicas y también en la lentitud con que se aplican los remedios necesarios para corregirlas. Otras injusticias provienen de la ambición de dominio, del desprecio a las personas. Y si queremos buscar sus causas más profundas, las encontramos en la envidia, la desconfianza, el orgullo y demás pasiones. Constructores de la paz son quienes hacen leyes más justas y quienes las cumplen. Quienes buscan el bienestar del empleado más que aumentar el capital de su empresa. Quienes viven su profesión como un servicio y no como un medio de obtener ganancia. Quienes dan su tiempo y quienes saben aliviar los efectos de la desigualdad. En el corazón del hombre, la pérdida de la paz se da por una pena que no se ha sabido enfrentar y resolver. Por el rencor, por el odio, por el deseo de venganza, por la angustia que ocasiona el no haber cumplido con nuestro deber, por los remordimientos de conciencia, en fin, todas estas situaciones de desasosiego. Le decía entonces que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 27, el Señor nos dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. La paz entonces es algo más, que va más allá de lo que podríamos entender como la tranquilidad en el orden social. Se puede vivir en ambientes de guerra y, sin embargo, tener paz. Hay biografías de un sacerdote. El padre Bantuan estuvo preso muchos años de su vida por ser cristiano, por ser católico. Y él, en su pequeña celda, una celda mínima, donde no tenía sino un pequeño cáter y nada más, él celebraba a medianoche la Eucaristía con unas purusitas de pan lo hacía. Y eso le daba a él la paz que le hizo afrontar tantos años que estuvo cautivo. La paz nace de una actitud interior. La paz se inicia en el corazón de cada persona y es consecuencia de buenas acciones. Los católicos tenemos el recurso de acudir a Dios y pedirle la paz, que es un fruto de los dones del Espíritu Santo. Como dice la hermana Fanny, cada día nos recomienda que le digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Espíritu Santo, por favor, danos la paz. A través de la meditación y del diálogo con Dios, se llega a la reconciliación con él, con uno mismo y con las personas que nos rodean. La oración dispone el corazón a recibir como don gratuito y ese orden interior es al que llamamos paz. Y tenemos que tener muy claro que una cosa es rezar y otra cosa es orar. Podemos rezar el rosario, pero otra cosa es orar el rosario. Podemos rezar tantas novenas, pero otra cosa es mi corazón orando al Señor. Y también debemos pedirle ese don de la oración para, con el don de la oración, llegar al don de la paz. La oración dispone el corazón a recibir como don gratuito ese orden interior que llamamos paz. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 44, Jesús nos pide que hagamos oración por nuestros enemigos y que devolvamos bien por mal. Y así obtendremos la paz. Nos educamos para la paz en la medida en que conocemos y aceptamos los valores de los demás. Danos tu paz, Señor Jesús, la que el mundo no sabe dar y que tú guardas en tu corazón. El arma más poderosa para obtenerla es la oración. Nuestro querido Papa San Juan Pablo II decía, la conquista de la paz a todos los niveles está unida a la conversión del corazón y a un auténtico cambio de vida. Él decía, nunca más la violencia, nunca más la guerra, nunca más el terrorismo. En el nombre de Dios, que toda religión traiga justicia y paz. Entonces, vamos a una pausa musical y vamos a terminar luego el programa con la oración de San Francisco de Asís. He ahí nuestra morada, nuestra casa, la casa paterna de donde no debemos salir nunca. Oremos al Señor con esta oración de San Francisco de Asís que muchos conocemos. Cerremos nuestros ojos y pidámosle con mucha fe que el Señor nos dé la paz. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. Que allá donde hay duda, yo ponga la fe. Que allá donde hay desesperación, yo ponga la esperanza. Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. O Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar. Ser comprendido, cuanto comprender. Ser amado, cuanto amar. Porque es dándose como se recibe. Es olvidándose de sí mismo, como uno se encuentra a sí mismo. Es perdonando, como se es perdonado. Es muriendo, como se resucita a la vida eterna. Amén, amén y amén. Nuestra invitación es para la Eucaristía Dominical en la Casa de Encuentro de Oración San Juan de la Cruz. Los domingos a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas, vía Casa del Padre. Teléfono de contacto 0276-516-8167. Virtualmente, nuestra comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad la encontramos en Facebook. Nuestra sede está en la calle 11, en Barrio Orero, en la casa número 24, raya 54. Allí nos pueden también contactar. Bueno, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de nuestra administradora, la Santísima Virgen María de Jerusalén, les damos las gracias. Gracias, le pedimos al Señor que nos dé a todos paz, yo la primera, para que demostremos cuánto nos ama el Señor. Bendecida semana para todos y cada uno de nosotros.